La evaluación de todas las personas que trabajan dentro de la estructura de gobernación del Estado, llámense docentes, llámense funcionarios policiales, llámense planta, obreros educacionales. Esta situación es por la cantidad de personas que están de reposo y la cantidad de tiempo que tienen en ellas. En función de ello se hizo una jornada que vinieron 14 médicos del Seguro Social, donde se evaluaron 512 personas. De esas 512 personas, 101 personas salieron con discapacidad y fueron pasados a nómina de pensionado de la Gobernación del Estado. Y necesariamente el restante tiene que incorporarse a su sitio de trabajo. Y desde hoy estamos convocando para el día lunes a las 8 de la mañana a una reunión en la Dirección de Educación con los compañeros de educación y todos los sindicatos que hacen vida en la Gobernación del Estado para girar las instrucciones, los planteamientos y los procesos, cómo se va a hacer la validación de los reposos médicos, cuál es el procedimiento. En ningún momento hay persecución alguna con ningún trabajador. Simplemente estamos cumpliendo con lo que establece la ley y lo vamos a hacer cumplir. Nosotros simplemente estamos colaborando, tratando de agilizar el proceso para que aquellas personas que tengan enfermedades crónicas puedan ser discapacitadas por el Seguro Social. Nosotros somos colaboradores porque nosotros no trabajamos en el Seguro Social y muchas personas que discapacitaron fue el personal de Caracas, la Junta Médica del Seguro Social de Caracas, que tiene la autorización y que trabaja en el Seguro Social. Ninguno de los médicos que laboran acá pertenecemos al Seguro Social. Por lo tanto, nosotros no discapacitamos a nadie. Solamente orientamos al trabajador, lo orientamos en el sentido de que cuiden su cargo, que se reincorporen o sus defectos, que se discapaciten según la patología que tengan.